Y llegan Las africanas Tu sabor Por los chocor Y la Para disparar galantero Para disparar galantero Me pico la misma Te quites este sombrero Te quites este hermano Dispara, 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 dispara No le dices a la vista Le dices a la dispera Corriste con desespero Rumo, rumo pa'l libero Chichón, 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 chichón Para disparar Son patolitas Para disparar Hay banderas horas Para disparar Las africanas horas Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen más Para disparar Lave el sombrero Para disparar Africanas horas Para disparar No me pico la gorra Ay, me pico la gorra Moloro, rumo pa'l libero A la dispara me tristes la misma Me preguntaste ser sombrero Me dijiste ser hermano Dispara, 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 dispara No le dices a la misma Me dististes a la misma Corriste con el desfero Junco, rumbo, al vivero Y son y yo, y yo, y yo A la dispara Son bandolitas A la dispara Paripadeados A la dispara Para disparar Me tivo la burra Para disparar, no pique un cepa, para disparar, la mención bueno. Para disparar, a brincar momentum, para disparar, para disparar. Javier Medina, hasta el cachillo, hasta el cachillo. Oye, Javier, los jovenales se lo benditan. Yo que no tiene caso, yo que no tengo más. De aquí, pa' que hay, pa' que hay, pa' que suena la corda. De aquí, pa' que hay, pa' que suena la corda. Javier Medina, si sabe mojar, suena la corda. Javier Medina, si sabe mojar, suena la corda. 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 ¡Eso! Chichón, 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 chichón. Para disparar, son bandolitas. Para disparar, hay banderas son. Para disparar, africanas son. Para disparar, me indicó la curra. Para disparar, no piensen mal. Para disparar, la del sombrero. Para disparar, africanas son. Para disparar, para disparar. Para disparar, para disparar.